¿Qué es el activismo LGTB? Bueno, es una pregunta cuando menos curiosa. Si hay un activismo LGTB, si hay un activismo ecologista, si hay un activismo feminista, es precisamente por la ausencia de políticas que hay en la administración pública, por la ausencia de voluntad política de hacer este tipo de políticas. ¿La relación que debe establecerse? Pues yo pienso que la administración es una herramienta política para transformar la sociedad. Es la que tiene que gestionar verdaderamente la cosa pública. Con lo cual, si la administración no hace esto, para eso tienen que estar estos grupos que surgen, los grupos sociales que se llaman, que son los que están cuestionando verdaderamente la ausencia de esas políticas. No nos olvidemos que el activismo LGTB lo que lucha, desde luego, es contra la desigualdad y también por los derechos humanos. Si estamos aquí es por algo, y es porque la administración no está haciendo ese tipo de políticas. ¿La relación que debe haber? Pues la ignoro. Para mí me gustaría que fuera mucho más fluida y que incluso tuvieran que desaparecer el asociacionismo y el activismo LGTB, ya que la administración se debía encargar de llenar estos vacíos que hay en estos planos políticos que verdaderamente a veces son bastante urgentes. ¿Ganar o perder el activismo LGTB en su relación con la administración? Bien, siempre está el gran problema. Vivimos en una sociedad capitalista y donde hay una gran precariedad. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que la política de subvenciones a los grupos LGTBI los amordace de alguna manera, los haga depender de este tipo de subvenciones. Si hay dos o tres personas que están trabajando en programas LGTBI, gracias a las subvenciones de la administración pública, verdaderamente su capacidad crítica, su capacidad subversiva, su capacidad de cuestiones de las políticas públicas va a ser muy poca, ya que si las cuestiona seguramente ese tipo de subvenciones, ese tipo de ingresos se les van fuera. Con lo cual yo creo que es un arma bastante de doble filo. Las administraciones tenían que, en ese caso, dotar de muchos más medios a lo que se llaman movimientos sociales sin pedir nada a cambio. Pienso que sería la fórmula ideal para trabajar. Y desde luego, como todo en esta vida, que todo esto pasara por evaluaciones y transparencia, que se supiera qué pelas se dan para qué se utilizan y cómo han servido. Si esto no se hace, pues creo que los riesgos o bienes que puede haber de estas relaciones, pues creo que no merece la pena cubrirlos. Hombre, hay una cosa clara, creo. La prioridad absoluta tiene que ser, desde luego, acabar con cualquier forma que pueda haber de violencia contra las personas que tienen diversidad sexual, que son diversas sexualmente o de género. Más concretamente, con las personas que no son heterosexuales ni se conocen en el patrón cisexual. Entonces, yo creo que eso, desde luego, la Administración, en cuanto que garante de los derechos humanos, tenía que verdaderamente poner toda la disposición de la ciudadanía, todas las fuerzas que tuviera y hacer que se cumplan las leyes para que las personas de GTS en ningún momento pudieran sufrir ningún tipo de violencia.